2019 marca los 100 años del Centro Cultural Argentino y queremos festejar como nos parece que corresponde a la importancia que tiene esta institución para San Rafael. Nosotros desde diciembre del año pasado comenzaron gestiones administrativas junto a la municipalidad que está colaborando con nosotros para la remodelación de baños, camarines y la refuncionalización de la hemeroteca, de la biblioteca. Bueno, esto es una cuestión administrativa entonces nosotros teníamos, posiblemente empezaban las obras en enero y marzo por lo que la comisión decidió, decidimos en comisión esperar a que se culmine todo este trabajo para poder hacer un festejo acorde, como les decía, a la importancia de los 100 años y la importancia que tiene la biblioteca. Por esto hemos decidido realizar los festejos oficiales de los 100 años creemos que para fin de año sí todo va bien. En razón de esto que les he comentado, la comisión directiva ha resuelto esperar a que se cumplan esos tiempos para poder invitar a la comunidad a acompañarnos en la fiesta de los 100 años que es una oportunidad que merece y creo, creemos todos, que vale la pena esperarlo. Al ser el centro argentino, la biblioteca y el museo una entidad popular que está sustentada mayoritariamente por el aporte de sus socios y de la CONAVIP a nivel nacional y la Comisión Provincial de Bibliotecas Populares a nivel Mendoza creemos que es importante mantener esta estructura del edificio, de la entidad en condiciones para ofrecer la seguridad y comodidad a quienes concurren. Entonces, y además porque bueno, es una entidad importante en San Rafael y bueno, por esto también reiteramos el agradecimiento a la municipalidad por acompañarnos en la realización de estas obras. Vamos a este sábado 30 de marzo, que es el día que se cumplen los 100 años vamos a hacer un festejo bastante austero también porque bueno, la realidad de la entidad es lo que nos permite hacer por ahora así que bueno, el sábado 30 de marzo vamos a empezar a las 19 horas con un café literario que se llama 100 años entre libro a cargo de un taller de narración oral, lectura y canciones con Pilar Torras, Melania Boquia, Mónica Montenegro, Silvina Tinte este es un espacio que es un micrófono abierto para poetas del taller Marta Rolero que es una socia que bueno, ya no está entre nosotros pero le dio mucho a esta entidad y bueno, para quien lo desee y a las 22 va a haber un show musical con amigos Bernardo Ríos, Marcia Bustos, Maxi Iñazú, Sofía de Marco, Airán Pi, Dorian Aronich va a haber una cantina y la entrada es gratuita este día daremos inicio a todas las actividades que vamos a realizar a lo largo del año para los festejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!